Bien familia, en esta ocasión les voy a enseñar como instalar, como tener, como crear su cuenta en la nueva red social de Matt Zuckerberg llamada TREP Lo primero es, si están aquí, es instalar primero la app pero lo vamos a hacer de esta forma, entran a Instagram, eso es lo primero están aquí, ¿verdad? luego le dan a donde está su fotito, que es donde está su perfil, la información de su perfil luego le van a dar donde están los tres punticos, las tres rayitas y aquí, si usted es primera vez que entra, le va a aparecer un nombre que dice aquí nuevo como una notificación, donde dice TREP, que es el, dice configuración y abajo de configuración dice TREP ¿verdad? le van a dar ahí luego le van a dar donde dice descargar a ustedes lo van a mandar para la App Store, si están en Apple y si están en Android lo van a mandar para la Play Store como a mí, como ya yo lo descargué, no me va a mandar para la Play Store ya que la tengo descargada le doy a descargar y me manda ya a abrir la aplicación me está tomando el mismo nombre que tengo en Instagram le doy a que sí si usted no quiere iniciar con esa cuenta que tiene de Instagram lo que tiene que hacer es darle donde dice iniciar con otra cuenta yo le voy a dar, mira, aquí está para agregar una foto de perfil nueva una descripción pero yo le voy a dar donde dice importar desde Instagram y es para que me arrastre todos los datos que ya yo tengo en Instagram igualito para acá y ahí están esos son los datos que yo tengo, no tengo más nada pero le voy a poner una descripción le voy a poner padre de familia ¿verdad? porque yo no tenía eso yo no tenía eso en Instagram pero se lo voy a poner aquí le doy y le doy a continuar luego le doy a perfil público y ahí me va a decir que si quiero seguir a todo el que sigo en Instagram le voy a dar que sí que siga a todo lo que ya sigo en Instagram pero ustedes también aquí le pueden ya empezar a seleccionar si no quieren seguir en esta plataforma a todo lo que siguen en Instagram lo pueden hacer ya uno por uno pero yo le voy a dar a que sí que siga a todo el que sigo en Instagram luego le doy donde dice unirme a Tread y así de sencillo es familia crear su Twitter se podría decir ahí vemos que ya lo dis Medina ya lo tiene y dice aquí estoy hola mundo yo también voy a hacer mi primera publicación que es aquí le digo ya lo tengo síganme y le doy a publicar y automáticamente se publica lo mío y ahí me están siguiendo porque al parecer le dieron igual que era a seguir a todo el mundo le doy a mi perfil y veo que tengo cero seguidores ¿verdad? entonces le doy a notificaciones y esas son todas las personas que ya lo tienen que me dieron a seguir mucho antes de yo de yo tener mi cuenta entonces le doy a confirmar y ya todas estas personas me siguen en que viene siendo como viene siendo como como Twitter así de sencillo es crear esta cuenta familia así que anímense que esto está chulito